¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo? ¿O no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM. Echemos un vistazo a lo que sucede a esta hora del día. Tijuana AM. Entramos en 3, 2, 1. Aquí se hace lo que quiere Dios. Tijuana AM. Tijuana AM. Lo que quiere Dios Lo que quiere Dios Lo que quiere Dios lo que quiere Dios lo que quiere lo que quiere Dios lo que quiere Dios lo que quiere Dios que se hace lo que Dios me pida que se hace lo que Dios me mene si tengo miedo a dormir en el suelo o tengo que limpiar paredes yo no soy el número uno que un amor por tu muerte yo estoy en el lugar donde Dios me quiere a ver yo no sé si me confía yo te confía yo no sé si me confía yo solo digo que sí y Dios su trabajo hace aquí se hace lo que quiere Dios lo que quiere Dios lo que quiere lo que quiere Dios lo que quiere lo que quiere Dios 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 Aquí se hace lo que quiera Dios Aquí se hace lo que dice Dios Aquí se hace lo que quiera Dios Aquí se hace lo que dice Dios Ponle un mambo Muy buenos días hermanos Bienvenidos a su programa Tijuana M Estamos aquí acompañándolos A esta hora de la mañana Los acompaña su hermano Juan Pablo Rodríguez De la Comunidad de Alianza Nueva Expresión Y Ana Hilda Rodríguez También de la Comunidad de Alianza Nueva Expresión Buenos días Pues en esta mañana vamos a hablar de ustedes Pues de Nuestra Señora de Loreto Vamos a platicar sobre esta vocación Vamos a ver que Pues el Señor nos tiene bien bendecidos Aquí en Baja California Pues lo que esta imagen De la vocación de Nuestra Señora de Loreto Pues tiene mucha, mucha historia Muchas cosas hermosas que han sucedido Y que es importante que las conozcamos ¿Verdad? Y que pues de esa forma Aprendamos un poquito De cómo el Señor ama esta región ¿Verdad? Y pues vamos a platicar sobre esto Vamos a ver varios elementos Les pedimos nos tengan paciencia Porque vamos a platicar sobre Varias Varios aspectos Hasta ligarlo Hasta el momento De que De que pues El Señor bendice esta región ¿Verdad? Vamos a A rezar el Rosario de la Misericordia A las 3 de la mañana Si están Escuchándonos Si quieren que incluyamos Una petición Mientras estamos rezando El Rosario de la Misericordia No se olviden llamarnos Al 622-8962 Desde Estados Unidos Al 1-866-228-4305 Y desde el interior de la república 0-1-800-788-7606 Pues bien Vamos a Vamos a A empezar con Con esto De nuestra señora Loreto Y pues Sobre todo porque Acabamos de vivir Este fin de semana Este viernes pasado Pues esta peregrinación ¿Verdad? Eh Que Que pues fue La gran celebración En honor a la Virgen de Loreto Y pues vamos a Vamos a ver Sabes Muchos de ustedes pues Se han de preguntar Bueno Eh ¿Por qué Por qué nuestra señora De Loreto Eh Pues fue Fue traída a esta región Pero vamos a Vamos a hablar desde el principio Cómo fue que Que Primero cómo fue que Esta vocación mariana De la señora de Loreto Se dio ¿Verdad? Y voy a Voy a leerles un Un pasaje En donde vamos a En donde vamos a A ver Más que nada En la historia ¿Verdad? De los orígenes De De Loreto Dice La Santa Casa De Loreto Es la misma Casa de Nazaret Que visitó El Arcángel Gabriel En la Anunciación A la Santísima Virgen María Es allí Donde el Verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Allí también Vivió la Sagrada Familia A su regreso De Egipto Y donde Jesús Pasó 30 De sus 33 años Junto a la Virgen Y San José Pronto La Santa Casa Se convirtió En lugar De reunión Para la celebración De la Santa Misa De los primeros cristianos Podemos imaginarnos Con qué amor Y veneración Cuidaban Este santo lugar Actualmente La Santa Casa Está situada Dentro de la Basílica Que para ella Se construyó En Loreto Italia Dentro de la Casa De Loreto Se venera La pequeña estatua De la Virgen De Loreto La Santa Casa En Nazaret Tenía dos partes Una parte Era una pequeña gruta Y la segunda parte Una pequeña estructura De ladrillos Que se extendía Desde la entrada De la gruta La estructura De ladrillos No tenía Sino tres paredes Ya que un lado Pegaba con la pared De la gruta ¿Cómo llegó La Casa de Nazaret A Loreto Italia? Hay varias tradiciones Una de ellas Habla De ángeles Que transportaron La casa Por los aires Pero hay documentos Que parecen indicar Que el responsable De traslado Es un comerciante Llamado Nicéforo Angelo Del siglo XIII Quizás su apellido Inspiró la idea De traslado Por medio De los ángeles En todo caso Tan extravidada Empresa sin duda Tuvo la protección Y guía del cielo Ya lo había dicho El ángel A la virgen En esa misma casa Para Dios Nada es imposible Vamos a Aquí analizar Primero esta parte Pues La Pues La casa De la casa De Nazaret Es la santa casa De Loreto Verdad En donde En donde La virgen Dijo Si Al ángel Verdad Vamos Desde ese Puso Desde esa perspectiva Vamos Viendo que Esta región Está Bendecida Solamente por este Hecho Verdad La casa La casa De Loreto Es sagrada En virtud De quienes En ella Habitaron Muchos Consideran La santa casa De Loreto Como uno De los lugares Más sagrados Del mundo Y Dios No quiso Que esta casa Fuese profanada Destruida Sino Perseverada Para siempre El demonio Los hombres Y el mundo Usualmente Van contra Todo lo que Dios Quiere Y con esta Bendita casa No fue Diferente En 1291 Los Arracenos Conquistaban La tierra santa Quisieron acabar Con toda la historia Del cristianismo Y la mejor Forma para ellos Era destruyendo Todos los lugares Sagrados Pensaban Que eliminando Todos los signos Visibles Del cristianismo Apagarían El amor Y la devoción Fueron en busca De cada lugar Venerado Por su asociación Con la vida De Cristo Cuando llegaron A las proximidades De Nazaret La santa casa No tenía Defensa humana Esta era bien Conocida Porque los cristianos Desde el tiempo De los apóstoles La tenían Con gran reverencia Y celebraron Ahí la santa misa Los enemigos Se decían Nunca más Los cristianos Celebraran aquí La anunciación La basílica Construida sobre La santa casa Ya había sido Destruida Dos veces antes La primera La primera vez Fue en 1090 Sin embargo La casa Quedaba intacta Los cruzados Reconstruyeron La basílica Pero en 1263 Fue destruida De nuevo Una vez más La santa casa Fue protegida Esta vez Los cruzados No pudieron Reconstruir la basílica Y la santa casa Se quedó Sin protección Aquí también Vamos a ver Lo de La tradición En cuanto Esa tradición Que dice Que La santa casa Fue Movida Por los ángeles Según esta tradición En 1291 Cuando los cruzados Perdían control Sobre la tierra santa Nuestro señor Decidió enviar A los ángeles A proteger Su casa Y les dio El mandato De que movieran La casa A un lugar seguro Se llevaban La casa Lejos del odio De los enemigos De esta tierra Donde nací Elevenla Sobre los cielos Donde no la puedan Alcanzar Y que no la vean El 12 de mayo De 1291 Los ángeles Traladaron la casa Hasta un pequeño Poblado Llamado Tresato En Croacia Muy temprano En la mañana La descubrieron Los vecinos Y se asumaron Al ver esta casa Sin cimiento Y no se explicaban Cómo llegó ahí Se adentraron Y vieron un altar De piedra En el altar Había una estatua De cedro De la Virgen María Que tenía El niño Jesús En sus brazos El niño Jesús Tenía sus dos dedos De la mano derecha Extendido Como bendiciendo Con su mano izquierda Sostenía una esfera De oro Representando al mundo Ambos Estaban vestidos Con unas batas Y tenían Coronas de oro Unos días más tarde La Virgen María Se le apareció Un sacerdote De ese lugar Y le explicó De dónde venía La casa Ella dijo Debes saber Que la casa Que recientemente Fue traída Fue traída A tu tierra Es la misma casa En la cual Yo nací Y crecí Aquí en la Anunciación Del arcángel Gabriel Yo concebí El creador De todas las cosas Aquí al verbo Se hizo carne El altar Que fue trasladado Con la casa Fue consagrado Por Pedro El príncipe De los apóstoles Esta casa Ha venido De Nazaret A tu tierra Por el poder De Dios Por el cual Nada es imposible Ahora Para que tú Puedas dar testimonio De todo esto Sé sanado Tu curación Inesperada Y repentina Confirmará La verdad Que yo te he Declarado hoy El sacerdote Que había estado Enfermo Por mucho tiempo Se sanó Inmediatamente Y anunció Al pueblo El milagro Que había ocurrido Comenzaron Las peregrinaciones A la santa casa Los residentes De este pequeño pueblo Construyeron Sobre la santa casa Un edificio Sencillo Para protegerla De los elementos De la naturaleza Pero la alegría De los croatas Duró poco tiempo Después de tres años Y cinco meses De estar la casa En este poblado En la noche Del 10 de diciembre De 1294 La casa desapareció De Tresato Para nunca más volver Un residente Devoto de Tresato Construyó Una pequeña iglesia En el lugar Donde estuvo la casa Una réplica de esta Y puso La siguiente inscripción La santa casa La casa de la Virgen María Vino de Nazaret El 10 de diciembre De 1291 Y estuvo hasta El 10 de diciembre De 1294 La casa de Croacia Continuó Venerando a nuestra Señora En la réplica De la santa casa Fue tanta su devoción Que el Papa Urbano Quinto Envió a la gente De Tresato Una imagen De Nuestra Señora En 1367 Esta imagen Se cree Fue esculpida Por San Lucas El 10 de diciembre El 10 de diciembre De 1294 Unos pastores De la región De Loreto En Italia Reportaron Que habían visto Una casa Volando sobre el mar Sostenida por ángeles Había un ángel Vestido Con una capa roja San Miguel Que se dirigía A los otros Y a la Virgen María Con el niño Jesús Estaban sentados Sobre la casa Los ángeles Bajaron la casa En un lugar Llamado Vandeurola Muchos llegaban A visitar Esta santa casa Pero también Había algunos Que llegaban Para asaltar A los peregrinos Por esta razón Las personas Dejaron de llegar Y la casa Nuevamente fue Trasladada Por los ángeles A un cerro En medio de una finca La santa casa No se quedará Aquí por mucho tiempo La finca Era de dos hermanos Que comenzaron A discutir Sobre quien Era el dueño De la casa Por tercera vez La casa Es trasladada A otro cerro Y la colocaron En medio del camino Este lugar Ya ocupado Ya por 700 años Los habitantes De Recanti Y Loreto Verdaderamente No sabían La historia De la santa casa Solo sabían De los milagros Que se acontecían Ahí Dos años Más tarde La virgen María Se le apareció Un ermitaño Llamado Pablo Y le contó El origen Y la historia De la santa casa Se mantuvo En la ciudad De Nazaret Hasta que Por el permiso De Dios Aquellos Honraban Esta casa Fueron expulsados Por los enemigos Ya que No se les honraba Y estaba en peligro De ser profanada Mi hijo Quiso trasladarla De Nazaret A Yugoslavia Y de ahí Hasta tu tierra Pablo Entonces se lo contó A las personas Del pueblo Y comenzaron A hacer gestiones Para verificar La autenticidad De la casa Fueron Primero A Tresato Y luego A Nazaret Las investigaciones De los expertos Los expertos Asignados A este proyecto Fueron Tresato Ahí Les verificaron Que las paredes Eran de color rojizo Y cerca De 16 pulgadas De ancho Descubrieron También que la réplica Medía exactamente Igual que la de Loreto 31 Un cuarto pies De largo Por 13 pies Y 4 pulgadas De ancho Por 28 pies De alto Tenía una sola puerta De 7 pies De alto Y 4 y media De ancho Tenía también Una ventana Todas las descripciones Incluso Las de los elementos Interiores De las estatuas Concedían En Nazaret Descubrieron Que de verdad Era la casa De la Virgen Las medidas De la fundación Eran exactas A las de Loreto Y la maqueta Construida En Tresato Después de 6 meses Regresaron a Loreto Y declararon La autenticidad De la Santa Casa Años más tarde Encontraron Monedas Debajo de la casa No solo Del área De Nazaret Sino que Del periodo En que la casa Estuvo en Nazaret Las piedras Y la tierra Utilizada Para el relleno De la casa Era idéntica A las que se usaban En Nazaret En ese tiempo Y civilización La casa No tiene cimientos Ya que estos Se quedaron En Nazaret Llegó un tiempo En que Muchos peregrinos Iban a este santuario Y el Papa Clemente VII Mandó que se cerrara La puerta original Y se construyeran Tres puertas Ya que solo había Una puerta Y las personas Se peleaban Para entrar y salir Solo había un problema Y era que Nadie le había Dado permiso Nadie le había Pedido permiso A la Virgen María Para las alteraciones Cuando el arquitecto Agarró su martillo Para comenzar Su mano se marchitó Y comenzó a temblar Enseguida Se fue de Loreto Y nadie más Quiso hacer el trabajo Tiempo después Un clérigo Llamado Ventura Barino Aceptó hacer el trabajo Pero primero se arrodilló Y rezó a la Virgen Este le dijo Que no era su culpa Sino la orden del Papa Que si ella estaba enojada Que lo tomara Contra el Papa Y no contra él El clérigo Pudo terminar el trabajo Las personas de Loreto También decidieron Proteger la Santa Casa Poniéndole una pared De ladrillo Pero después Que terminaron Con la pared La pared se separó De la casa Por eso hay un espacio Entre la Santa Casa Y la pared Que fue construida Una historia relata Que el Obispo De Portugal Visitó la Santa Casa Y quiso llevarse Una piedra Para construir Una iglesia En honor a la Virgen De Loreto El Papa Le pidió Perdón El Papa Le dio permiso Y el Obispo Mandó a su secretario Sacar la piedra Y llevársela El Obispo El Obispo Se enfermó De repente Y cuando llegó Su secretario Casi estaba muerto El Obispo Les pidió A algunas hermanas Religiosas Que rezaran por él Y algunos días Después recibió Este mensaje Nuestra Señora Dice Si el Obispo Desea recuperarse Debe devolver A la Virgen Lo que él Se ha llevado El Secretario Y el Obispo Se asombraron De esto Pues nadie sabía De la piedra De la Santa Casa El Secretario Se fue inmediatamente De regreso A Loreto Con la piedra Y cuando llegó El Obispo Estaba completamente Sanado Por esta razón Durante los siglos Los papas Han prohibido Bajo amenazas De descomunión La extracción De cualquier parte De la Santa Casa La Santa Casa Es considerada Entre los lugares Más sagrados Del mundo Antes De que la Santa Casa Fue trasladada San Francisco De Asís Había profetizado Que un día Loreto Se iba a llamar En el lugar Más sagrado Del mundo Y que por ello Debían abrir Una casa Allí Muchos santos Beatos Y papas Han visitado Esta casa Entre ellos San Francisco De Sales Hizo sus votos De celibato En la Santa Casa Santa Teresa De Lisieux Antes de ir A pedir permiso Al papa Para entrar Al Carmelo A la edad De 15 años Visitó La Santa Casa San Maximiliano Colbe En su regreso A la ciudad De la Inmaculada Poco antes De ser llevado Al campo De concentración Y muchísimos Otros santos El papa Juan 23 Fue el día Antes de convocar El concilio Vaticano II Y pidió A la Virgen De Loreto La protección Del concilio Juan Pablo II Ha visitado Muchas veces La casa De Loreto Y ha tenido Allí Convenciones De jóvenes Y familias Muchos peregrinos Van cada año A visitar La Santa Casa A visitar El lugar Donde la Sagrada Familia vivió Y a recibir Las gracias Que Dios Les quiere dar Es una tradición Rezar de rodillas El Santo Rosario Alrededor de la casa Es un rosario Penitencial Pidiendo la intercesión Poderosa De la Santísima Virgen Procesiones Con velas Del Santísimo Sacramento Forman parte De las celebraciones En la Basílica De la Santa Casa De Loreto La imagen De Nuestra Señora De Loreto Se encuentra En el interior De la casa Tiene una túnica Tradicional Decorativa El color oscuro De la imagen Representa El estrato Original De madera Que con los siglos Se oscureció De hollín Y las lámparas Del aceite Que usaban En la capilla En 1921 Se destruyó La estatua Original En un incendio Y otra similar Fue colocada En el lugar Bueno mis hermanos Se van a preguntar Todos ustedes Y Baja California Donde está En todo este relato Bueno Como se dice Quisimos darles Todos este preámbulo Para que Para que tuvieran Pues en cuenta Que tan importante Es Para Para nosotros En Baja California Tener la dicha De que Nuestra señora De Loreto Sea la patrona De Baja California ¿Verdad? ¿Cómo fue que llegó A Baja California? Es lo que vamos a Vamos a platicar En el siguiente segmento Antes de irnos Al corte Les queremos Recordar Que si tienen Preguntas Pueden llamarnos Al 622 8962 Desde Estados Unidos 1-866-228-4305 O desde el interior De la república 0-1-800-788-7606 Tal bien No se olviden De Mandarnos Sus peticiones Para poder Acompañarlos En el momento De rezar El rosario De la misericordia Estamos con ustedes Y nos Nos escuchamos En unos momentos Dios los bendiga Tijuana AM Somos tu mejor compañía Hacemos una pausa Tijuana AM Seguimos contigo Desvelándonos Ya estamos de regreso Con más De Tijuana AM ¡Suscríbete! 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 Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Sientes tú no tanto tiempo, recibiendo de tu amor Cómo no amarte, fue tu humildad lo que agradó al Señor Fue tu sí para las cosas de Dios Eso hizo que te escogiera y por un tiempo proveyeras Alimento al niño Dios Cómo no amarte, cómo no amarte Si llevaste nueve meses en tu vientre a mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Sientes tú no tanto tiempo, recibiendo de tu amor Cómo no amarte, cómo no amarte Tú estás salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, 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 Jesús La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la iglesia y ha sido, pues, esa es una de las cosas más grandes que tiene la iglesia católica, sobre todo sabiendo que la casa en donde vivió la Virgen y San José y Jesús durante 30 años, pues, es parte de esta historia. Ahora, pues, nos se andan a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra señora de Loreto en Baja California? Bueno, vamos a empezar a atar los cabos ahorita en un ratito. Antes de continuar, quisiera leer la biografía de alguien que fue bien importante en este proceso. Bueno, yo quiero leer la biografía de Fray Juan María de Salvatierra, ¿verdad? Nació en Milán, Italia, y murió en el año de 1717 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudió en los colegios de la Compañía de Jesús en Parma y en Génova, en Génova, Italia. Pasó a la Nueva España y estudió retórica a la Ciudad de México. Fue profesor de esa materia en Puebla. En 1680 se le envió a la misión de Chinipas, en Chihuahua, donde permaneció 10 años. En 1691 fue visitador de las misiones de la provincia de Sonora y más tarde rector de los colegios de Guadalajara y Tepotztlán. De 1697 a 1704 fundó las misiones de Baja California, que sin la decidida y heroica intervención del padre Juan de Ugarte, su compañero, hubiera sido una tercera vez abandonadas debido a la debilidad de los indígenas. Regresó a Baja California en 1707. Permaneció en la península hasta 1716, fecha en que el virrey lo llamó para conferenciar con él sobre una historia de California que deseaba el rey Felipe V. Sin embargo, Salvatierra murió en el trayecto. Escribió copio de cuatro cartas del padre Juan María Salvatierra de la compañía de Jesús para solicitar medios para la empresa de California 1698. La tercera de las cartas es particularmente interesante por las noticias que contiene de su viaje a California. Cuenta las dificultades de la evangelización en parajes desolados, áridos y hostiles y la falta de arbitrios. Bueno, esto se hace una breve, muy breve reseña de la vida de Juan María Salvatierra, pero ¿qué tiene que ver él con esto de la evangelización en Baja California? Uno ya su biografía lo dice que fue el encargado de llegar a estas tierras, pero veamos un poquito de la historia sobre todo esto. Recordemos, mis hermanos, que antes de la conquista de los españoles a México, pues no existía la fe cristiana en México. Sabemos que era un pueblo idólatra, un pueblo que tenía muchos dioses y en realidad las personas que vivían en México pues no conocían absolutamente nada. De la fe, no conocían de Dios, ¿verdad? Recordemos que era un país que pues estaba dominado por pueblos que practicaban sacrificios humanos, que hacían cosas pues que no estaban bien a los ojos de Dios. Entonces, el Señor utilizó la conquista de los españoles para que la fe llegara a nuestras tierras, ¿verdad? Sabemos que por mucho tiempo esta área fue llamada la Nueva España. Y al principio los primeros evangelizadores, las personas que vinieron al principio a México con Hernán Cortés, cuando ya se vinieron decididos a la conquista, pues eran principalmente franciscanos. Pero, pues, esta área de Baja California no era muy accesible para las personas. De hecho, los mismos soldados de Hernán Cortés no supieron cómo caminar por estas áreas y muchos soldados perecieron. Y sabemos que no fue fácil para estas personas llegar a estos territorios. Entonces, pues, la fe no había llegado a estas áreas como había llegado a otras regiones de México, ¿verdad? Entonces, fue por allá por 1591 cuando la corona de España le otorgó la responsabilidad de evangelizar a esta área, a los jesuitas. Ahora, los jesuitas son los responsables de la custodia de la casa de Loreto, de la casa que estábamos hablando al principio. Por eso, para ellos, pues, su patrona, la Virgen de Loreto, es algo fundamental. Entonces, para traerlo como estandarte de la evangelización, pues, los jesuitas traían a la Virgen de Loreto, principalmente Fray Juan María de Salvatierra. Pero no fue así como que tan sencillo este proceso, ¿verdad? Porque, para empezar, el área de Baja California ya había sido, antes de que Fray Juan María de Salvatierra viniera a Baja California, anteriormente ya había habido dos, 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 dos misiones o dos intentos de misionar en Baja California y no se pudo. Así que, a mitades del invierno de 1691, en el corazón del desierto de Sonora, los dos misioneros, en ese caso fue, este, Fray, perdón, este, Fray Juan María de Salvatierra y, este, Francisco Quino, ¿verdad? Que eran los que estaban misionando. El líder de estas misiones era Juan María de Salvatierra, ¿verdad? Entonces, ellos en el desierto, en medio del desierto de Sonora, decidieron, pues, que fueran otra vez, ¿verdad?, a estas áreas, ¿verdad? Entonces, dedicaron esta misión a Baja California a Nuestra Señora de Loreto, ¿verdad? Estos se acompañaron, ¿verdad?, se acompañaron para esta misión y, pues, este, la, fue la, ¿cómo se dice la, pues, su, su, tenían ese deseo tan grande de hacerlo. Entonces, fueron, fueron seis años agonizantes de, de, ¿cómo se dice, de cómo llegaron a este, a este lugar? No fue, no fue tan, no fue tan, tan sencillo. Este, el padre Salvatierra y el padre Quino tenían mucho en común. El padre Salvatierra tenía 42 años y el padre Quino tenía 45. Los dos habían nacido en una, en familias, pues, este, pues, de cierta forma, tenían influencia entre, entre la corona de España, ¿verdad? Tenían, recordemos, hermanos, que en aquellos entonces, allá por el, por el siglo dieciséis, el siglo quince, siglo dieciséis, muchos, muchos, muchos de los, de los, de los, de los sacerdotes eran de familias ricas y iban, iban entre más, entre más, entre más, ¿cómo, cómo es la palabra? Entre más nobleza, más rango de nobleza tenían, ya era casi seguro que iban a ser parte de, 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 de la, de la jerarquía. Entonces, este, este trabajo que hicieron, pues, fue, fue, fue más, más, este, fue un, fue una planación y se lo dedicaron a, a la, a la señora de Loreto. Ahora vamos a, a leer ya más en, 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 cómo fue ya estructurada la, la historia de, la historia de, de, de la, de la misión de, de Loreto, cómo es que llegaron, cómo es que llegaron aquí y vamos a, vamos a leer, dice, La misión de Nuestra Señora de Loreto se fundó el 25 de octubre de 1697. Ese día se tomó posesión en la península en nombre de su majestad y se celebró la primera misa por la, por el venerable padre Juan María de Salvatierra de la Compañía de Jesús. Está fundada a la orilla de la playa de la bahía llamada de San Dionisio. A la altura de 25 grados hacia el oriente tiene la isla del Carmen y al sureste otra llamada de los danzantes que forman dos bocas. La una entre las dos islas que se llaman la boca chica y entre la isla de los danzantes y la tierra firme tiene otra boca. Y ella está a la entrada para Puerto Escondido en que tiene las embarcaciones su resguardo de todos los vientos de que carecen en la bahía de dicha de San Dionisio, donde se ven también precisados de poderse arrimar a la tierra por el poco fondo, pues una de las lanchas de aquella dan fondo afuera. Vista el puerto escondido de la misión como siete legues y parte del malísimo camino. Al rumbo del noroeste tiene otra isla llamada el Coronado, que entre ella y el Carmen forman una boca que llaman la Grande. Y entre el Coronado y la punta de tierra firme hay otra boca chica, pero pueden entrar por ella aunque sean barcos grandes. En el año de 1698 dotó esta misión Don Juan Caballero de 10 mil pesos, como dije de antecedente. Corrió a cargo de los padres de la campaña de su fundación hasta principios de febrero de 1768, que fue su salida de la península, en cuyo tiempo, como consta en los libros, se haya que bautizaron a 1646 entre prábulos y adultos, indios y españoles, y que enterraron a 1329 que celebraron 292 matrimonios entre españoles e indios. Esto fue así como un área de platicar sobre las islas que estaban alrededor y la profundidad del agua y todo lo que sucedió es nada más para mostrar o tratar de poner una imagen en sus mentes hermanos de qué difícil fue. En aquel entonces lo único que existía pues era caballo, barcos, y si los barcos no estaban bien construidos podían hundirse. En esta área que les estamos platicando, tal vez hoy en día se nos haga muy sencillo viajar de un lugar a otro, pero en aquel entonces era una odisea técnicamente para viajar de un lugar a otro, de moverse de un lugar a otro. Pero aquí es importante también mencionar de que había otras, pues las tribus que estaban ahí en Baja California eran unas tribus un poquito complicadas. Bueno, este proceso que se tomó, dice, en la visita que hizo el señor visitador hallando la misión tan despoblada de indios que solo se encontraron 10 y 9 familias de casados, mandó a aumentarse el número hasta completar 100 familias, trayendo 20 y 5 de San Javier y las demás de las otras misiones del norte. O sea que de todos modos había bastante problemas de esto. Antes de la llegada de los españoles a esta región estuvo habitada por las tribus Pericue, Monguis, Huaycuras y Cochimíes. Los Pericúes habitaban la parte sur de la península extendiéndose hacia el norte, desde Cabo San Lucas hasta la parte media de la península, mientras que los Huaycuras habitaban la parte media y los Cochimíes en el extremo norte. Los nativos que habitaban la región vivían de recolectar frutos y semillas, moluscos y pescando en los litorales, así como cazando pequeñas especies. En 1697 un pequeño grupo de europeos y gentes de la Nueva España llegaron a la península para intentar fundar ahí misiones entre los nativos que se llamaban Californios. Era un 19 de octubre de 1697 cuando un pequeño grupo al mando del padre superior Juan María de Salvatierra desembarcó desde la galeota Santa Elvira en la bahía de San Dionisio, un lugar al que los nativos llamaban Concho, que significa mangle colorado. Se posicionaron de la tierra que posteriormente se llamaría Real de Loreto. En los primeros días de su llegada los padres misioneros elevaron una carpa que servía como capilla al frente de la cual colocaron una cruz de madera. El 25 de octubre realizaron una procesión solemne con la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto proclamando esta tierra como territorio español. Con la misión de Nuestra Señora de Loreto se extendió el sistema misional al resto de la península conformando así el corredor turístico conocido como Camino Real. Un par de años más tarde, el sacerdote jesuita Francisco María Piccolo fundó la misión de San Francisco Javier de Vigue Vianundo que hasta la fecha da servicio a la pequeña comunidad de San Francisco Javier la cual se encuentra enclavada dentro de los límites del municipio. Durante siete años los misioneros jesuitas trabajaron en forma pacífica en la península de Baja California hasta que en febrero de 1768 les llegó la orden de expulsión de todos los dominios españoles decretada por Carlos III un año atrás. Desde luego los misioneros jesuitas dejaron la misión de Nuestra Señora de Loreto quedando en manos de frailes franciscanos desde donde partió Frai Junípero Serra para evangelizar a la Alta California, hoy el estado de California. En 1773 la misión de Nuestra Señora de Loreto pasó a manos de la orden de los padres dominicos que llegaron a estas tierras en el mes de octubre del mismo año. Por su parte los frailes franciscanos que habían estado en la misión por cinco años partieron hacia la Alta California para proseguir con su labor evangelizadora. Esto hermanos pues nos indica que el esfuerzo tan grande de evangelización y pues la dedicación de esta tierra Baja California a Nuestra Señora de Loreto pues fue una odisea que hay que reconocer. Y pues saber que estos padres que tuvieron el valor de misionar en estas tierras que no eran tan fáciles que los indígenas que había en esta región pues no eran tan conocidos como los otros indígenas que pues ya se habían enfrentado con los otros españoles. Pues era un área difícil y aparte pues pudo haber sido pues algo que pudo haber este para muchos de nosotros hoy en día nos pudo haber quitado el ánimo el saber que ya habían sido dos intenciones anteriores de misionar por esta región y que habían sido que habían sido este pues fracaso ¿no? Y pues nos da también pues la luz tan importante de que pues nuestra Virgen, la Virgen María en esta vocación de Loreto pues fue la que vino a abrir el camino para la evangelización de esta área ¿verdad? Que ahí fue donde empezó toda esta evangelización y que llegó pues hasta lo alto de California ¿verdad? Que pues los que hemos tenido oportunidad de visitar algunas misiones pues es algo maravilloso, es algo que con los recursos que había en aquellos tiempos y las limitaciones que había nos damos cuenta que los fieles y que los encargados de construir estas misiones tenían la fe pues en Dios y por la intercesión de Nuestra Señora de Loreto pues se hizo posible todo esto ¿verdad? Ahora este vamos a seguir un corte comercial y vamos a a las 3 de la mañana a platicar, vamos a rezar la el rezo de Rosario de la Misericordia si tienen alguna petición pueden llamarnos al 622-89-62 desde Estados Unidos al 1-866-228-4305 y desde el interior de la república 0-1-800-788-7606 Dios los bendiga Tijuana AM Somos tu mejor compañía Hacemos una pausa Tijuana AM Seguimos contigo desvelándonos Ya estamos de regreso con más de Tijuana AM Tijuana AM Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Para rezar el rosario de la divina misericordia y les recordamos que si quieren que incluyamos sus peticiones mientras rezamos el rosario, pueden llamarnos aquí en Tijuana 622 89 62, desde Estados Unidos 1 866 228 4305 o desde el interior de la república 01800 788 7606. Vamos hermanos a proceder a rezar el rosario de la misericordia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llenarnos para siempre de celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas, me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Propongo firmemente la enmienda de mi pecador. Confesadme, cumplí la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Así confío en vuestra bondad infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Señor abre mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Acude Señor en mi auxilio. Apresúrate Señor a socorrernos. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Dale Señor el descanso eterno. Y los caparayas de los perpetuos. Descansen en paz. Así sea. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén. Jesús, aquí estoy para que me utilices como tú desees. Jesús, aquí estoy para inmolarme contigo y ser agradable a nuestro Padre Celestial. Jesús, aquí estoy para que me ames y permitas que esta miseria humana te ame, te adore, te alabe y te glorifique eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua, que brotasteis del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para la humanidad. Yo confío en ti. Primer misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, principalmente por aquellos pecados de soberbia y avaricia. Y te ofrecemos nuestros dolores, angustias, alegrías, enfermedades, trabajos, nuestras vidas y también te ofrecemos la de todos los hospitalizados, los que van a ser operados en este día. De las madres que van a dar a luz, de los heridos, de los confinados a una silla de ruedas, en muletas, los ciegos, los ancianos, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos. De todos los presos, hombres, mujeres y niños, de todos aquellos presos, hombres, mujeres y niños, de todas aquellas familias que sufren las consecuencias de las guerras, inundaciones, terremotos, tragedias. De todos aquellos niñitos huérfanos, desamparados, abandonados, que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que sufren los malos tratos de sus padres o de otras personas que sufren la separación de sus padres. También en esta mañana te ponemos Señor en tus manos a estos jóvenes que están ahorita en el Santo Win. Todo esto te lo ofrecemos en desagravio por todos los pecados de la humanidad, por la conversión de los pecadores, por todos los sacerdotes, religiosos, librarlos del mal y consérvalos en tu santo servicio. Te pedimos por las vocaciones sacerdotales, danos sacerdotes santos que sepan gobernar tu santa iglesia. Te pedimos para aquellos hermanos que han perdido la confianza en ti, haz que regresen a ti para que no se pierdan. Te pedimos por los misioneros, haz que sea fructífera su labor, por la paz del mundo, haz que regresen a ti para que no se pierdan. Te pedimos por los misioneros, haz que sea fructífera su labor, por la paz del mundo, por nuestro Santo Padre, por las faltas de nuestro propio corazón, de nuestras familias, hermanos, parientes, conocidos, ahijados, bienhechores, padrinos, por toda la jerarquía eclesiástica. Damos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido. Humildemente imploramos tu misericordia y así salve nuestras almas. Mira que te lo pedimos por tu preciosísima sangre de tu divino Hijo, por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima. Te lo pedimos, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Segundo Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo en desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero principalmente por aquellos pecados de lujuria y de ira y también te pedimos por todos aquellos hermanos que están agonizando en estos momentos, que están entregando las cuentas de su vida Ten misericordia de ellos, te pedimos por todos aquellos que vayamos a morir en este día principalmente aquellos que estemos en peligro de perderte danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido humildemente imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas te pedimos por el eterno descanso de las almas del purgatorio principalmente por nuestros familiares sácalos de su cautiverio y llévalos a gozar de tu santa gloria Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo por tu divina misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Tercer Misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de gula y envidia Y también te pedimos por la conversión de los herejes Sismáticos Ateos Judíos Mazones Comunistas De los indios De los desamparados De todos aquellos hermanos separados de la iglesia Reúnenos a todos para que seamos un solo rebaño bajo un solo pastor Te pedimos por aquellos que están a punto de suicidarse Ten misericordia de ellos Te pedimos por todos aquellos que te odian Que te aborrecen Que te maldicen Que te ultrajan Nosotros te amamos por ellos Y te pedimos Que nos des a todos tu gracia Para que por medio de ella nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salves nuestras almas Te pedimos por las autoridades civiles Militares y religiosas Dales un corazón bueno Sencillo Prudente y sabio Para que gobierne al mundo según tu corazón Mira que te lo pedimos Por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia Y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Cuarto misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad y de impureza Y te pedimos por todos aquellos que no te conocen Permite que llegue hasta ellos la luz de tu santo evangelio Para que te conozcan, te amen, te adoren, te den su corazón Y te pidan perdón por lo que te hayan ofendido Y así salven sus almas Te pedimos por los rateros, asesinos, secuestradores Terroristas que no tienen compasión de sus víctimas Por todos aquellos padres de familia que matan a sus hijos Por las prostitutas, por los adulteros Por todos los pecadores de homosexualidad Por todos aquellos hermanos que viven alejados de ti Por todos los que propician el aborto Por todos los que manejan vehículos marítimos, terrestres y aéreos Por los estudiantes y por los viajeros Por los profesionistas, por los trabajadores en general Especialmente te pedimos por aquellas familias que hoy no tienen que comer Que vestir, que no tienen hogar, que están enfermos, que no tienen trabajo Socorralos Señor para que no desfallezcan de hambre y de miseria Y danos a todos tu gracia para que por medio de ella nos arrepintamos De lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salen nuestras almas Mira que te lo pedimos por la preciosísima sangre de tu divino Hijo Por tu divina misericordia Por tu misericordia y por la intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Amén Quinto misterio En este misterio nos ofrecemos víctimas Junto con tu divino Hijo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero Principalmente por aquellos pecados de blasfemia De ultraje Pecados sacrílegos Y por todos los que vayamos a cometer en este día O que se vayan a cometer Humildemente te pedimos perdón Por todas estas faltas con que te ofendemos Tu divina majestad Ten misericordia de nosotros Ten piedad de la humanidad Te pedimos por toda la juventud que anda descarriada Principalmente por aquellos hijos pródigos para que regresen a sus casas No se pierdan y dejen de sufrir sus padres Ayúdalos Señor Te pedimos por los matrimonios separados Por los que viven en amaciato En adulterio Que viven mal Por las viudas Por los viudos Por las madres solteras Las madres abandonadas Por los padres abandonados Por todos los indigentes Los alcohólicos Drogadictos Pandilleros Pandilleros Arrateros Y delincuentes Danos a todos tu gracia Para que por medio de ella Nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido Humildemente imploremos tu misericordia Y así salve nuestras almas Mira que te lo pedimos Por la preciosísima sangre De tu divino hijo Por tu divina misericordia Y por intercesión del corazón inmaculado de María Santísima Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Amén Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para la humanidad Yo confío en ti Oh Jesús, yo te pido humildemente me concedas La gracia de salvar una persona Por cada latido de mi corazón Unido a los latidos del tuyo Y a los del corazón inmaculado de María Santísima Te lo suplico por tu preciosísima sangre Y por tu divina misericordia Padre eterno, por la pasión de tu Hijo Por lo que Él sufrió Por esos dolores tan inmensos Yo me uno a esa cruz Oh Padre mío, oh Padre celestial Mira las llagas de tu Hijo Y dígnate a recibirlas Para que las almas se abran a los toques de tu gracia Que los clavos que traspasaron sus manos y sus pies Traspasen los corazones endurecidos por el pecado Que su sangre los ablande y los mueva a hacer penitencia Que el peso de la cruz sobre los hombros de tu divino Hijo Mueva a todos a descargar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia Por la pasión de tu Hijo Por la pasión de tu Hijo te ofrezco Oh Padre celestial Esta corona de espinas de tu amado Hijo Por los sacerdotes Para que su vocación sea más grande Que sean puros Que sean santos Que sean buenos hijos tuyos Dignos de consagrar los misterios de la Santa Misa También te ofrezco Todo lo que sufrió tu Hijo Clavado en esa cruz Su ardiente sed Y todos los Y todos los demás tormentos de su agonía Por todos los pecadores Para que nos arrepintamos de nuestras culpas Por esa perseverancia Para que tu Hijo te rogó Por los mismos que lo estaban crucificando Y con esa humildad con que te pedía Perdónalos porque no saben lo que hacen Te pido que nos concedas un gran amor al prójimo Y que seamos fieles a tu Hijo Si Dios mío Mira que todo esto te ofrecemos Y te lo pedimos por tu divino Hijo Por su preciosísima sangre Y por tu divina misericordia Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Consegración al corazón inmaculado de María Santísima Yo hijo tuyo Me consagro a tu corazón adolorido e inmaculado Madre Yo seré fiel con tu ayuda y protección A ti te doy mi corazón Para que esté junto al de tu divino Hijo Y sea yo librado del fuego eterno Yo rechazo a Satanás y a todas sus pompas Porque Madre mía Siendo yo tu Hijo No podré nunca servir al enemigo de Jesús Toma mi libertad Tú serás mi guía Yo te entrego mi vida Mi sangre y todo cuanto soy Dame tu gracia Madre mía Para que muera por el mundo Y solo viva para ti Y así ame a los corazones De Jesús y de María Hasta la muerte mía Madre mía Madre de Jesús Salva las almas del mundo Por la sangre de Jesús Amén Si conocieras El amor que Dios te tiene Si descubrieras Lo que Él te quiere regalar De Jesús No podré No podré Que medo Me Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Como te busco Escucharías más mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco ¿Cómo te sueño? Me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Amén. 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 Seguimos contigo desvelándonos. Ya estamos de regreso con más de Tijuana AM. Amén. Amén. Y te juntas siempre listas para orar. Tú, mirada tierna, me anima para hablar. Sé que pides todo el tiempo a Dios, Padre celestial. Sé que oras por tus hijos. Por toda la humanidad. Eres valiente, solo sé. Eres hermosa, lo puedo ver. Eres mi madre como tú quiero ser. María, madre de Jesús. Tú, enséñame a ser como tú. Tu corazón arde con profundo amor. Tú, compasión, hace que estés en oración. María, madre de Dios, ven y junta tú mis manos. Guíame con tu mirada y conduceme a Jesús. Eres valiente, solo sé. Eres hermosa, lo puedo ver. Eres mi madre como tú quiero ser. María, madre de Jesús. Enseñame, eres valiente, solo sé. Eres hermosa, lo puedo ver. Eres mi madre como tú quiero ser. María, madre de Jesús. Enseñame a ser como tú. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su programa Tijuana M. Estamos aquí de regreso con ustedes para concluir este momento tan especial que hemos tenido platicando sobre Nuestra Señora de Loreto y la bendición tan grande que tenemos aquí en Baja California de ser pues la Virgen que... La patrona. Sí, la patrona de esta área, de la evangelización de esta área, de las misiones de esta área. Y pues es importante saberlo, ¿no? es importante también que tengamos la referencia de donde viene la Virgen de Loreto y que bendición tan grande, ya decíamos en los primeros dos segmentos que nuestra señora Loreto la imagen de nuestra señora Loreto viene de esta la Santa Casa que es considerada entre los lugares más sagrados del mundo sabemos que fue la historia que relatamos es la casa original donde vivió María Jesús, San José y pues que fue trasladada por ángeles primero a un lugar cerca de Croacia en Yugoslavia y luego después fue trasladada finalmente a su lugar final en en Loreto Italia verdad y pues sabemos que muchos santos han visitado esta Santa Casa santos que que son algunos doctores de la iglesia verdad que es algo impresionante y también saber que pues los misioneros cuando vinieron a Baja California sobre todo Fray Juan María Salvatierra y el Padre Quino verdad que tomaron con con consigo esta imagen su patrona de ellos la trajeron la pusieron como estandarte para evangelizar estas tierras que eran muy difíciles de evangelizar y que nos dieron pues pues esta apertura y que evangelizaron a esta área de Baja California hay cosas que que por ejemplo hay hay anécdotas que cuenta el Padre Quino sobre sobre pues todas estas aventuras como él las como él las 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 clasifica entre él y el Padre Juan María de Salvatierra verdad y sobre todo como siempre llevaban consigo la imagen de la Virgen de Loreto dice que ya en 1701 el Padre Salvatierra avisado de la feliz noticia de que habría grandes esperanzas para la asistencia de sus misiones californianas se reunió en Curpe con el Padre Quino para hacer juntos un viaje que comprobaran la posible conexión por la tierra entre Sonora y California hay que recordar hermanos que esto de que en esos tiempos se dibujaba Baja California en los mapas como una isla pensaban que era una isla no había no había este noción en ese entonces de que el recorrido que estaba conectada con Sonora entonces recuerden también que platicamos que el Padre Quino y el Padre Salvatierra estaban en Sonora y que tuvieron que cruzar por mar para llegar a a Baja California pero después ya después para comprobar porque había en ese tiempo mucha confusión porque al principio ellos creyeron que era una isla pero después ellos quisieron comprobar que se podía llegar a Loreto por tierra desde Sonora imagínense no había las carreteras que tenemos ahora era un desierto eran terrenos escabrosos y cuenta el Padre Quino que que llevaba que llevaba el Padre Salvatierra para la entrada al cuadro de Nuestra Señora Loreto patrona de las misiones de California dice el que se nos fue que nos fue de gran consuelo en todo el camino eso lo platica el Padre Quino eran días primaverales y grandes trechos del camino se hallaban alfombrados con rosas y variadas flores como si la naturaleza convidara a festejar a la Virgen de Loreto que yo llevaba por las mañanas y el Padre Salvatierra por las tardes casi todo el día se nos iban rezar salmos y cantar alabados en español italianos pima latín y a un californiano porque iban con seis indios que venían con el Padre llegaron a su camino a la misión de Sonohita en la frontera actual con Estados Unidos finalmente tras muchos días de viaje desde lo alto de un monte al cual subimos cargando con nosotros el cuadro de Nuestra Señora de Loreto divisamos patentemente la California ¿verdad? esto está escrito en un libro que se llama Aventuras así es y este pues igual la casita de Nazaret como así le llaman fue visitada por los reyes de España que tenían pues también mucha devoción yo personalmente pues no yo no estaba enterada de de pues la casita de Nazaret de toda esta historia que le comentaba a Juan Pablo que bueno sí la Virgen de Loreto pero de dónde viene cómo surgió y pues ya investigando pues nos damos cuenta pues de de estos de esta información de la historia que detrás de la Virgen de Loreto se encuentra y que es una historia muy bonita una historia que nos abre el panorama de hasta dónde es la importancia de nuestra patrona aquí en Baja California y como decía Juan Pablo de las misiones en Baja California también este encontramos que pues Cristóbal Colón había prometido visitar la casa de Loreto cuando regresara de su viaje desconocida porque pues en ese tiempo pues no tenían específicamente que iban a conquistar y a dónde iban sino iban a un viaje a un pues eran los tiempos de las conquistas de de encontrar nuevas tierras en Europa entonces Cristóbal Colón prometió ir a visitar a la casa de Loreto cuando él regresara del viaje pues ya ahora sabemos que descubrieron América él iba a las Indias descubrieron pero en sí era este Santo Domingo y pues de ahí se difundió todo lo que es la conquista en América y como comentaba Juan Pablo pues el lugar más difícil más árido más más este que se les dificultaba llegar era pues de en sí lo que es Baja California de hecho hay por ahí una película que se llama Cabeza de Vaca donde donde se ve pues todas las dificultades que pasaron los conquistadores al llegar a a América pero siempre siempre en la historia de México Baja California lo que es bueno las Californias fue un lugar árido un lugar en donde no podían llegar los conquistadores en donde se les dificultó mucho por ciertamente por nosotros conocemos el clima el área aquí en Tijuana pues ya se imaginan si aquí tenemos estos cerros que ellos caminaran este cerros tras cerros y bajaran y otros más cerros no sé cruzar la rumorosa en caballo pues yo creo que si sería algo muy muy difícil para aquellos tiempos y es por eso que comentaba el padre Quino que pues parecía que la tierra les estaba dando pues la bienvenida porque pues ciertamente aquí no creo que en Baja California pues perdón sea un lugar en donde se den las rosas tan fácilmente puesto que la tierra ya la conocemos es una tierra muy difícil no es una tierra de plantío verdad no es una tierra en donde crezcan fácilmente flores y si no se cuidan pues es una tierra muy difícil en cada en cada lugar en que van caminando entonces el el comandante bueno en 1493 Pedro Villa en representación pues de Cristóbal Colón va y cumple el voto de ir de regresar a esta casa de Loreto y entonces qué importancia ahora nos damos cuenta de la de que la Virgen María siempre estuvo ahí siempre estuvo en compañía de sus hijos de los conquistadores porque el evangelio desde ahora nos podemos dar cuenta también estuvo protegido estuvo amparado bajo el manto de la Virgen María en este caso de Nuestra Señora de Loreto por la casita de Loreto verdad y entonces pues vemos bien vamos viendo la conexión no no es solamente aquí Baja California ciertamente este a mis como que me acaba de caer el 20 no tenemos una patrona en Baja California y es Nuestra Señora de Loreto y me alegra darme cuenta de que de que pues Nuestra Señora de Loreto tiene todo toda esta toda toda esta historia que es una una historia a mí ahorita en las investigaciones que estamos haciendo que es una historia es muy digna de compartirse por eso estamos platicando de ello y es una historia que pues todavía hay mucho que contar mucho que leer esto si es cultura esto es historia de la iglesia es historia de Baja California es historia de la conquista y nos damos cuenta de los signos de Dios a través de que siempre estuvo amparado como comentaba en el manto de la Virgen y que después de la conquista pues gracias a la aparición también de Nuestra Señora de Guadalupo ya se inculturó se inculturarizó a ver corrígeme bueno el el Evangelio se vino a a hablar aquí a los indígenas a través pues de la Virgen de Guadalupe pero pues también hay que darle su lado de importancia a Nuestra Señora de Loreto puesto que ella fue por decir la que estuvo motivando y sobre todo aquí en Baja California a los a los sacerdotes al Padre Quino y a Juan María Salvatierra y que continuaran y pues de ahí ya vinieron los demás frailes como ya conocemos todos Frai Juní Pero Serra y de en sí pues todos aquellos que ya empezaron a abrir camino y fundaron por las misiones que ya conocemos que hay aquí en Baja California que pues son muchas son muchas misiones sobre todo en aquel tiempo que le llamaban la Alta California y nos podemos dar cuenta pues el camino que recorrieron los los evangelizadores y los franciscanos y todos los los religiosos que vinieron y se arriesgaron su vida por conquistar estas tierras para Cristo siempre sabemos que María está con nosotros y que ella siempre nos va a estar protegiendo pero lo más importante para ella es que el evangelio que eso sea expandido y que su hijo sea conocido es por eso que pues agradecemos a nuestra señora de Loreto que también en las investigaciones que hemos hecho y que me he dado cuenta que pues es la patrona de los aviadores de las personas que viajan también en avión y que pues también tienen sus sus oraciones y se se como se le dio el nombre de la patrona de las personas que viajan en avión pues ciertamente por la casita de Nazaret porque voló la casita de Nazaret entonces hay una oración muy bonita que se llama la oración de la salve aviadora que se las quiero compartir es una oración muy linda y la verdad yo estoy contenta de haber conocido y aprendido sobre esta historia de Nuestra Señora de Loreto que para mí este cuando fuimos a la misa hace un año de este jubileo este me pareció muy linda lo que proyectaron en las pantallas sin embargo yo me hacía la pregunta ¿quién es la Virgen de Loreto? o sea ¿de dónde salió la Virgen de Loreto? así como que debe de tener una historia toda una historia y entonces a mí me alegra conocer esta historia que pues ciertamente viene desde los principios desde la anunciación desde la anunciación de nuestro Señor Jesucristo y es por eso que en la capilla donde está Nuestra Señora de Loreto hay una insignia que dice aquí el verbo se hizo carne en la casita de Loreto y les voy a compartir la oración de 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 Nuestra Señora de Loreto que se llama Salve Aviadora y dice así Salve madre salve reina del cielo de la hermosura una estrella de la pureza el fulgor fuente del más puro amor nuestra esperanza está en ti salve madre salve reina del cielo si nuestras alas se quiebran al final de nuestro vuelo antes de llegar al suelo tus brazos con amor se abran salve madre salve reina del cielo y pues esto es una oración muy linda que pues dice que al final si nuestras alas se quiebran o sea si al final de nuestra vida estamos a punto de caer pues que venga nuestra señora nuestra señora de Loreto a abrazarnos para que pues no caigamos al suelo y pues una de las cosas que tenemos que estar orgullosos es de que por por esta misión a Loreto verdad empezaron todas las misiones que conocemos en la baja california y en la alta california que se conocía en aquel entonces recuerden que la alta california y baja california y baja california sur eran un territorio que estaba que era de méxico que era de la nueva españa en ese entonces verdad entonces todo empezó con Loreto y luego después se fue las misiones son así nuestra señora de Loreto después san francisco javier santa rosalía san ignacio el rosario santo domingo santo vicente santo tomás y después que sale en baja california eso es lo que es baja california y si conectamos lo que sigue es san diego san luis rey san juan capistreano san gabriel san fernando aquí en esta parte en esta parte yo 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 no sabía ya ven que ustedes conocemos la ciudad de ventura ventura california y nunca me cayó el 20 y en en el sello de la ciudad dice bienvenidos a la ciudad de san buena aventura ventura california es de la misión de san buena aventura santa bárbara santa inés la purísima san luis obispo san miguel san antonio soledad la misión de carmelo san juan bautista santa cruz san jose santa clara dolores san rafael y sonoma todos todas estas todas estas misiones fueron posibles por la fe que tuvo el padre juan maría de salvatierra y el padre quino de traer esta misión a loreto y y pues desde entonces hemos sido bendecidos y pues nuestra diócesis pues está en estos 50 años como diócesis dedicándole este momento a nuestra señora de loreto es bien importante que estemos conectados a esta gran historia y esto hace este pues ratificar lo grande que es nuestra iglesia católica que que son siglos y siglos de historia y sobre todo que esto empezó por voluntad de dios sin la perdón y pues también este para pues comentarles que en el altar en el que se encuentra en la santa casa o en la casa de nazaret también está el antiguo altar en que celebró misa san pedro y que aún se puede observar este ahí en la casita de nazaret entonces pues nos damos cuenta de que de la gran importancia histórica que tiene esta casita y pues de que dios está con nosotros e inclusive como dice en el momento de la anunciación para dios no hay imposibles y es por eso que la casita de nazaret pues se movió tantas veces y pues después continuamos con más historia bueno mis hermanos pues les agradecemos nos hayan acompañado en esta en esta mañana y les decimos que pues la próxima semana vamos a estar aquí con otro tema más de estas vocaciones marianas y pues nos despedimos se despide de ustedes su hermano juan pablo rodríguez de la comunidad de alianza nueva expresión y anayla rodríguez de la comunidad también de alianza nueva expresión dios los bendiga y nos escuchamos la próxima semana por hoy nuestro programa termina contamos contigo en nuestras siguientes emisiones Tijuana AM juntos desmadrugándonos cuando dios toca tu corazón tu vida cambia cuando tu tocas el corazón de dios los milagros suceden gracias dios te bendiga y y y y y y